Bueno y tras la devastación dejada por Isaac en el Caribe, la Cruz Roja Nacional se prepara y el capítulo de Massachusetts también responde a los estados que están en la nueva trayectoria de este huracán. En nuestro estado, la Cruz Roja ha mandado más de 20 voluntarios para ayudar a establecer operaciones de asistencia, ya que estos quieren estar preparados antes de que este huracán toque tierra. En estos estados, la Cruz Roja Americana estamos preparando a abrir refugios, estamos mandando a nuestra gente, nuestros voluntarios, también para tener comidas móviles, camiones con comida que pueden ir a las casas, también vehículos de emergencia para ayudar gente atrapada en su casa, también contenedores con materiales para evacuar gente, para ayudar comidas, materiales de limpiar después de las tormentas. Aunque el huracán Isaac no amenaza a Nueva Inglaterra, la Cruz Roja nos recuerda que todavía quedan dos meses para que esta temporada de huracanes acabe. Esta organización quiere que sea fácil estar preparado para fenómenos climatológicos, así que si tiene un teléfono inteligente, podría bajar gratuitamente la aplicación de la Cruz Roja para huracanes. Bueno, esta aplicación proporciona información y herramientas importantes para usar antes, durante y después de una tormenta. Y aunque todavía no está disponible en español, estos esperan que lo esté próximamente.